Buenas noches seguidores del periódico noticias nos encontramos en la avenida Paseo Querétaro justo en la intersección con la avenida San Miguel Carrillo esto es a la altura de la colonia Los Juncos reportándoles desde este sitio sobre un fuerte percance un aparatoso choque por alcance en el cual está involucrado un auto de alquiler y un automóvil Nissan Zuru el Nissan Zuru recibió fuerte impacto en la parte posterior por parte del taxi al momento al llegar precisamente a la intersección mencionada en el lugar paramédicos de Cruz Roja se encuentran valorando ocupantes del taxi mientras que elementos de seguridad pública municipal toman conocimiento y abanderan sobre este percance afortunadamente nos reportan hoy personas con lesiones de consideración por lo que bueno pues ya nada más estará a la espera personal de seguridad pública municipal para el reporte de los paramédicos y bueno esto ya en su momento se estarán deslindando responsabilidades y dialogando sobre todo por cuanto ve a la reparación de los daños ocasionados en este choque repetimos choque por alcance entre este taxi y un automóvil Nissan Zuru particular el cual recibió el impacto en la parte posterior izquierda esto al momento de llegar en este en esta intersección momento que ambos vehículos circulaban por paseo crétaro en dirección del anillo vial fray junipero serra hacia lo que es avenida pirineos y bueno pues si no es por el momento nos vamos a despedir que tengan buenas noches un momento de salud queУbent que la la no Gracias por ver el video.